Pulón, pulito, y no, tú no, le atoras a un topón En el micrófono que eres copión, en el beat porque te falta flow En la vida por ser un mamón, en la calle porque eres Pulón, pulito, y no, tú no, le atoras a un topón ¿Qué pasó? No, que muy felón, no, que muy matón Como un alcapón, eres un bocón, corre, corre, lón Si mira el pelón, se lo va el valor Y diga que no, si es bien pa' noche Va a matar la verga, pero de un centón Pónteme mamón, pa' que veas quién soy Yo te mato el gallo, ¿a dónde voy? Dejándolo en ridículo Le faltaron testículos En la calle no hay títulos Ni reglas, ni espectáculos Culo, culo La gente sabe que eres culo Culo, culo Directo yo no disimulo Compa, conmigo se la corta A mí el que me confronta, descubre que soy mortal Voy sobre la contra A viejas nalgas trontas, sé que no soportan Ver que no me alcanzan, estos no la aguantan Pero ni poquito, de una calcetada se les abre el hocico Tiran mucho pico, pero son putitos Saludos de la verga, pinche bola de culitos Culo, culito Y no, tú no Le atoras a un topón En el micro porque eres copión En el beat porque te falta flow En la vida por ser un mamón En la calle porque eres culo Culo, culito Y no, tú no Le atoras a un topón Yo le que cuano que muya Que a que eras un cica que me iba a dar Gran charla, charla No eres de verdad para esto del rap Yo soy el rap No se diga más que la realidad Mientras yo esté vivo, tú no suenas real Pa' mí eres igualmente artificial que un reggaetonero haciendo rap Pa' dejarlo en mi culo, me sobraron testículos Pa' mí no eres obstáculo Te gano hasta sonámbulo Culo, culo Tu gente sabe que eres culo Culo, culo Te dicen por dónde le diambulo Mierda, nomás me diste cuerda Y pa' que me detengas Dudo que los tengas No sé que te atengas Pero vale verga Vengas con quien vengas Traiga lo que tenga No te me distraigas Cada vez que salgas Pa' que no te caigas Vendiendo las nalgas Puede que te amargas Puede que te alegras Puede que te encanta andar mamando vergas Culo, culito Y no, tú no Le atoras al topón En el micro porque eres copión En el beat porque te falta flow En la vida por ser un mamón En la calle porque eres culo Culo, culito Y no, tú no Le atoras al topón Y a ver si es cierto que usted es mero Pero usted mero No mande ni un culero Porque pa' pagar que mate Yo también traigo dinero En serio No, no soy No soy Se me cae la cabra Se me cae la cabra Se me cae la cabra No 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 No